Buenos días. Buenos días. Vamos a darte un ratito en lo que te vas conectando. Hoy tenemos nuestra cita ahorita aquí para entregarte el mensaje de esta semana. Bienvenidos, bienvenidos a este hermoso momento que nos han dado ya nuestros angelitos. Me encanta que estemos aquí tempranito empezando este fin de semana para recibir estos mensajitos que nos entregaron el día de ayer. Ayer y esta mañana también me terminaron de entregar. Entonces, te mando muchas bendiciones y espero que este mensaje que fue entregado esté bien recibido. Anótalo, escríbelo, porque por algún motivo tú fuiste empujado o empujada a escoger el ángel que te va a hablar a ti directamente. Que te va a hablar a ti. Te voy a pedir si no has escogido tu ángel y estás entrando a este en vivo sin haber escogido tu ángel en la foto que subí ayer. Entonces, te voy a pedir que selecciones a tu ángel. Tenemos, tienes que seleccionar entre estos tres ángeles. No puedes escoger otro porque esos fueron los tres ángeles que se pronunciaron ayer de hace días. Se pronunciaron, pero ayer nos terminaron de entregar el mensaje. Entonces, escoge uno solo. No, escojas dos. Uno solo porque es un mensaje específico y que es muy importante para ti. Puedes escoger entre el arcángel Rafael, el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Estos fueron los tres ángeles que hablaron y que anunciaron a principio de semana que eran los tres ángeles que iban a hablar y a entregar mensajes para toda persona que se va a conectar hoy, ahorita. Para que los que no han escogido el ángel lo escojan. Ya sabes, entre Gabriel, Miguel y Rafael. Ok, entonces se van a entregar estos tres, estos tres mensajes. Si hay alguien que no está presente ahorita, que tú conoces y que le gustaría recibir un mensaje, puedes llamar a esa persona y preguntarle cuál de los tres ángeles quiere recibir un mensaje. Con cuál de los tres resuena. Recuerda que es nuestra frecuencia, nuestra vibración que se nivela con la de los ángeles y entonces uno siente esta frecuencia cuál es el ángel que te va a hablar el día de hoy. Saluditos mis amores, me encanta verte hoy aquí escuchando este hermoso mensaje que tiene mucho que decirte. Es una manera mágica, es una manera fantástica, como si fuera una música correcta, como si tocaran la música correcta para nosotros cuando nosotros escogemos o cuando nosotros seleccionamos cuál ángel, con cuál ángel vamos a vibrar. Y ese es el ángel que nos va a entregar un mensaje especial para mí mismo, para ti mismo. Es un mensaje muy personal. Es un mensaje que yo creo realmente que el día de hoy debes de tener en cuenta. Ok, tenlo en cuenta para tu vida. Ajustalo a tu vida. Ok, mis amores, vamos a comenzar. Dos minutitos más. Nos quedan dos minutitos para esperar que se me conecte un poquito más, un poquito más de gente que quiere ver el mensaje en vivo. Igual, si no lo recibes en vivo, no importa. Lo puedes recibir en diferido, en otro momento, ¿ok? Si no alcanzaste a llegar a tu mensaje, el video se sube y tú lo puedes ver las veces que quieras para recordar tu mensaje. Alright, nos queda minuto y medio para empezar. Sigamos conectándonos. Va poniendo tu mensajito, perdón, tu angelito allí. Gracias por esos corazoncitos. Todo esto va con amor, con mucho amor. Vamos a empezar a entregar el mensaje del arcángel Miguel. Vamos a ir en orden. Arcángel Miguel nos entregó bastante información. Cuando dice el arcángel Miguel, que especialmente para ti que escogiste, que lo escogiste a él, dice que cuando tú no esperas nada, llega todo. Quiere decir que cuando estamos ansiosos por algo que hemos pedido, por algo que deseamos, cuando estamos ansiosos y estamos preocupados una y otra vez por lo mismo y queremos mucho eso y estamos allí como en espera, como en espera, como desesperados. Cuando estamos así, las cosas se demoran más. Solo que el arcángel Miguel nos quiere decir ahorita, a ti especialmente que lo seleccionaste, es que no esperes nada. Igual cuando pides algo a Dios, igual cuando esperas algo de los demás. Vamos a dar un ejemplo gráfico. Yo doy un ejemplo gráfico que los ángeles me ayudan y me estimulan a recordar en las historias que hay en mi memoria, pero ese ejemplo tú lo tienes que diversificar. Lo que significa que va a servir ya sea con tus hijos, con tu trabajo, con tu salud, con los asuntos de con la familia, con tus asuntos internos. Yo te puedo dar un solo ejemplo gráfico, pero tú ajustas este mensaje a las cosas que tienes una necesidad en tu vida. Un ejemplo, cuando tenemos una pareja, vamos a usar este ejemplo gráfico. Cuando tenemos una pareja y nos hacemos la idea mental de que las personas tienen que responder en la vida como nosotros esperamos o asumimos que ellos deben responder. Un ejemplo, un ejemplo muy simple. Yo le pongo un ejemplo bobo, para mí un ejemplo bobo porque es una tontería. Cuando las personas esperan que la pareja o el novio o el hijo o hermano se recuerden de su cumpleaños y lleguen y traigan no sé cuántos regalos y no sé cuántas atenciones y escriban y digan y me llamen. No, no esperemos eso. Cuando no esperamos nada, recibimos más. Esto es un ejemplo muy gráfico, muy bobo, muy sencillo, pero me gustaría que lo aplicaras para cualquier cosa en tu vida. Aplícalo para cualquier cosa en tu vida. Mira, no esperes nada de las personas, no esperes nada de nada, de nadie. Espera como que te da igual si está o no está. Te da igual si pasa o no pasa. Eso es no esperar nada, ¿ok? Cuando no nos estresamos pretendiendo que las cosas tienen que venir a nuestra vida o la gente tiene que venir y expresarse en nuestra vida como nuestra mente cree. Que tiene que ser, ¿ok? No esperemos eso porque nadie, para empezar, nadie piensa como nosotros, nadie siente como nosotros y nadie decide como nosotros, ¿ok? Vamos a seguir con el mensaje del Arcaje Miguel. Dice que recuerdes que tú eres un universo, recuerdes que tú eres un universo de posibilidades infinitas. ¿Qué quiere decir el Arcaje Miguel con esto? Quiere decir que nos quedamos cortos. No te quedes corto. Tú que escogiste el Arcaje Miguel, no te quedes corto con tus expectativas ante la vida. Nunca pienses que algo no es posible que llegue a tu vida. El Arcaje Miguel quiere que sepas que cualquier cosa es posible. No te pongas límites en tu vida, que porque a Juana le va bien y Juana siempre tiene lo que quiere y a ti no es que te haya ido muy bien hasta ahora, entonces tú vas a seguir creyendo que eso va a seguir siendo así. No. Todo nace en tu mente. Si tú aceptas la posibilidad infinita, las posibilidades infinitas vienen a tu vida, pero tienes que aceptarlo en tu mente. Eso es lo que el Arcaje Miguel te está diciendo, que aceptes las posibilidades infinitas en tu mente. A veces uno piensa que hay una persona con la que tiene un problema y piensa que esa situación no va a cambiar. No pienses así. Y no digas la palabra siempre, no pienses siempre me va mal, siempre. No, usa la palabra siempre para decir algo positivo y cambiar tu vida. Escucho todos los días que me dicen, no, que a mí las relaciones siempre me va mal, terminan mal, a mí siempre me engañan, a mí siempre me roban, a mí siempre, y cosas negativas. No uses la palabra siempre, ¿ok? Deja eso. Usa la palabra siempre para decir algo positivo sobre tu vida, tu presente y tu futuro. El Arcángel dice que tienes posibilidades infinitas. Si este Arcángel tan fuerte, tan hermoso te está diciendo esto, ¿por qué no creerle? Es cierto. Su sabiduría, su sabiduría viene de la fuente. ¿Quién es la fuente? Dios. ¿Ok? No vamos a dejar de creer en Dios, porque esta sabiduría viene de la fuente. Y es expresada a través de los ángeles y arcángeles. ¿Ok? El Arcángel dice que, el Arcángel Miguel dice que, que uses el poder de tus pensamientos positivos. Tus pensamientos positivos sobre tu propia vida comandan lo que va a suceder mañana en tu vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Observar mis pensamientos. Y, él le enseña en este momento que tienes que controlar esos pensamientos. No que la mente los controle de por sí sola. La mente no es una computadora que funciona sola. Nosotros tenemos que observarla y dirigirla. No vamos a dejar que se ponga loca la mente creando pensamientos fatales sobre nuestra vida. Aceptando ideas de que algo negativo puede pasar en nuestra vida. No. Tenemos que volvernos tercos positivos. Eso es lo que está diciendo el Arcángel Miguel. Un terco positivo. Soy terca positiva. Que se está cayendo la casa a pedazos. Se está cayendo mis relaciones a pedazos. Una relación a pedazos. A mí no me da la gana de ponerme terco negativo. Me pongo terco positivo. Y creo que sea lo que sea que estoy viviendo en este momento, voy a sobrevivir y voy a ser feliz. Tenemos que pasar por momentos difíciles para crecer. Para aprender. Pero después, como cuando hay una tormenta. Se va la tormenta y que queda un día soleado hermoso. Qué lindo se ve el día y la naturaleza después de una lluvia. Cuando sale el sol de nuevo. Así es. ¿Ok? Soy la calle Miguel. Te estaba invitando a que te enfoques solamente y des rienda suelta a la terquedad positiva. A que a mí no me gusta lo que está pasando en mi vida. Perfecto. Y yo decido sentirme bien por sobre todas las cosas y crear la posibilidad de mi mente de que las cosas pueden mejorar. ¿Qué significa eso? Estoy creando una terquedad positiva. Me gusta esto de la terquedad positiva que acaba de decir el arcángel Miguel. Fantástico. Está muy, muy gracioso. Si ves como ellos son de... Que tienen buen sentido del humor. Dice que te tienes que liberar de la creencia de que las cosas pueden salir mal. Cuando tú aceptas esa creencia en tu mente y en tus emociones. Cuando tú aceptas que algo puede salir mal en tu vida. Tú estás empujando a que eso salga mal. ¿Ok? Un ejemplo. Hay personas que tienen una relación y bueno, le han sido infieles a las demás parejas. Y dice que no creen más en el amor. Y que no. Todos van a ser infieles. Y todas van a ser infieles. Y van malas personas. Estás atrapando y guardando para tu vida una creencia de algo malo. No. No importa que hayas vivido cosas difíciles. Tienes que decidir que desde el día de hoy en adelante. Las cosas buenas van a empezar a pasar. Corto esta cadena de negatividad dentro de mi vida. Y empieza desde hoy una historia nueva. Eso es lo que la caja de Miguel te está diciendo. Que cortes esa cadena. Y empieces hoy la creencia positiva. Donde te liberas de las creencias que algo puede salir mal. No creas más en eso. Si tú no crees más en eso. Si tú ya te despides de eso. Las posibilidades infinitas comienzan a ser atraídas hacia tu vida. Comienzan a ser parte de tu realidad. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con el mensaje de la caja de Miguel. Él dice que... Bueno, ahora está... Pienso que te dio una buena dosis de... De organización mental. Y eso es una cosa muy bonita. Que nos ayude. Que nos sean nuestros mentores. Nuestros profesores. Los ángeles. Y nos empujen hacia lo que es bueno para nosotros. ¿Ok? Dice que tú eres más que tu cuerpo. Bueno, en este momento te están... Probablemente a ti personalmente te está hablando en la caja de Miguel de este asunto. Porque le has dado mucha importancia tal vez a tu cuerpo físico. A la vanidad. Tal vez a... A cómo te ves. A cómo te ven los demás. Dice que tú eres más que tu cuerpo. Que... Que te veas más allá. Esto es tanto si tú eres hombre o mujer. No pienses que... Que estás condicionado por tu físico. O que porque soy muy delgado. Que porque soy muy gorda. Que porque no tengo nalgas. Y porque no tengo unos pechos grandes. O porque... Sí tengo o porque no tengo. Que porque tengo pelo del crespo. Que porque no tengo liso. Que los ojos así. Y que por eso yo creo que algo no está saliendo bien en mi vida. No. La caja de Miguel está aquí para decirte ahora que eso no es así. La realidad de tu vida no depende de tu físico. La realidad del éxito en tus funciones de experiencia de esta vida no dependen de tu físico. ¿Sí? El hecho de que tengas algo en lo que seas exitoso no depende de tu físico. Ahora si tú eres actor. También hay actores. Porque se cree que los canales y todo esto. Los productores solo consiguen personas que son muy muy guapas. ¿No es cierto? No es cierto. Vamos a... No vamos a criticar exageradamente. Pero miremos a Woody Allen. Este señor no es que era el adonis. Tampoco era el musculoso. Y fue un gran actor. Y él hizo muchas películas. Y tenemos gente así que nos... Que se parecen a la gente normal. Porque la gente normal no es mega guapa. Y todos ellos fueron artistas de novelas y son cantantes. Y no son lo... ¿Cómo dice? El modelo social que se cree que es lo que es atractivo. Es solamente lo que son piel perfecta, musculosos y bla, 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 bla. Eso es pura publicidad. ¿Ok? Ese es un pequeño karma social que se ha creado y que nos controla. ¿Ok? Eso es controlarnos. Así que tenemos allí un montón de gente que no son los mega beautiful, los mega lindos. Mick Jagger es uno de los cantantes más reconocidos y con una voz espectacular. Y una gran carrera musical y él no tiene un guau físico. Entonces, él cree en sí mismo. Todos creen en sí mismos. Eso es lo que la caja te está diciendo. Que creas en ti. Tú eres una bendición. Tú tienes un talento. Si tu talento es tararear los deditos. Hacer música con los nudos de las manos. Ese es tu talento. Y eso no tiene nada que ver si tú eres ciego. O si tus ojos, un ojo grande, un ojo chiquito. A nadie le importa eso. La gente lo que quiere es tu talento. Si tu talento es ser un organizador de sistemas, un ingeniero, a nadie le importa si tú eres gordito, bajito, si tu piel tiene huequitos. A nadie le importa eso. Lo que importa es que tú observes tú mismo tus talentos, los valores y dejes de criticar tu cuerpo. Por algún motivo, la caja de Miguel está hablando sobre el cuerpo. Es posible que estás teniendo un poquito de dificultad con ver la belleza interior, con ver tus talentos y estás ignorando eso. ¿Vale? Y ahora, hablando de eso, dice que quiere que escribas aquí mismo en los comentarios. Tú que escogiste al arcaje Miguel, quiere que escribas. Y creo que lo está haciendo para que tú pongas como un pequeño chip en tu mente al hacerlo. Escribe aquí en los comentarios una buena cosa sobre ti. Una cosa buena sobre ti mismo. Un ejemplo, puedes escribir en los comentarios, yo soy bueno patinando. Es lo que mejor me desarrollo patinando. O puedes poner, yo soy muy bueno con los números. Yo soy muy bueno levantando una ceja. Yo soy muy bueno contando chistes. Escribe algo positivo sobre ti mismo. Él quiere que tú hagas eso. Y él siente, la caja de Miguel, siente que lo necesitas. Y es un poquito de terapia de la autoestima que te está dando al pedirte que escribas eso aquí abajo. ¿Ok? O sea, escribe ahí en los comentarios algo positivo, algo bueno de ti mismo que tú has notado. ¿Ok? Un ejemplo, ¿qué va a escribir Ingrid aquí abajo? ¿En qué es buena Ingrid? A ver, ¿tú qué crees en que yo soy buena? Yo soy muy buena para dar amor. Me gusta eso de mí. ¿Ves? Mari ya puso, soy buena persona. Norma puso, me gustan las manualidades. ¿Ves? Estás viendo tus talentos, tus cosas que te gustan y que has desarrollado. Maribel dice que es buena aprendiendo idiomas y soy buena estudiante. Ingrid es buena para abrazar y para consentir. Yo soy muy buena para eso. Tanto que malcrio. Yo malcrio a la gente. Malcrio a los hijos. Malcrio a todo el mundo. Entonces, tenemos muchas cosas en las que somos buenas. Muchas cosas. Soy buena enseñando también como profesor. Soy bueno. Soy bueno. Yo no soy buena cocinando. Soy buena decorando. ¿Sí? Es como un montón de cosas buenas que tenemos. Soy buena, dice Sandra, que es muy buena bailarina. Yo fui buena bailarina, pero la falta de práctica me ha dejado atrás. Tengo que bailar más. Mira cuántas cosas buenas puedes poner ahí. En la caja de Miguel te pidió una sola. Pero si tú piensas y entras en ti y te miras como un espejo, vas a encontrar un montón. Mira, Fabiana dice que es muy buena pintando. ¿Sabes? Yo también soy buena pintando. Estos cuadros que tú ves aquí, azul, dorado y blanco, que son, ¿cómo se dice? Conjugan con mis muebles y mi decoración. Yo los pinté porque no sabía dónde iba a encontrar algo como yo quería. Y dije, déjame yo compro todos los materiales y hago pintura. Y así como pinto eso, puedo pintar personas, puedo pintar muebles, me gusta decorar. Entonces, ¿qué tenemos? Un montón de cosas buenas. Mira, Fabiana sigue poniendo más y más cosas buenas. El Yumir dice que es cariñosa y que sus amigos la quieren mucho. ¿Ves? Es cuestión de que tú mismo veas todas esas cosas, ¿ok? Dice la Cájel Miguel que tú puedes salir de la oscuridad del sufrimiento. Que solo dándote cuenta que dentro de ti están esas capacidades divinas. ¿Qué son las capacidades divinas? Los talentos de Dios. Dios es talentoso. Nuestro Dios de este universo es muy talentoso. Es multifacético, es multidinámico, es multicreativo. Mira cuántos seres humanos somos aquí y todos somos diferentes. Imagínate si no es creativo. Aunque alguien se parezca a Ingrid físicamente, no se va a parecer a mí en la realidad. No se puede parecer a mí porque somos muy diferentes. Eso es creatividad de Dios. Entonces, el Ancaje Miguel quiere que tú te mires con esa divinidad. Que fuiste creado, que fuiste creada. Mírate, mírate y sácate a ti misma, a ti mismo del sufrimiento, de sentirte que no es posible algo en tu vida. Sí es posible. Eso es lo que la Ancaje Miguel te quiere decir hoy. Que dentro de ti están las capacidades de Dios. Y te voy a mencionar alguna que me menciona aquí. Tú tienes fuerza. Cuando te crees débil, de débil no tienes nada. Si no, no estarías aquí viendo este video. Tú eres fuerte. Tú tienes fortaleza. Tú la tienes. Tú misma, tú mismo te empujas. Esa fortaleza, ese Dios. Y tú la tienes. Tú que escogiste el Ancaje Miguel. Eso es una cualidad también. Dice que tú tienes creatividad. Y que si no la ves, ese es tu problema. Pero tú tienes creatividad. Obsérvala. Hay creatividad hasta para cortar un pan. Hay personas que cortan un pan con una tijera. Que lo cortan como una estrellita. Tienen creatividad para eso. Tienen creatividad cuando le regalan una flora y para ponerlas aquí en el florero. Tienen creatividad para limpiar una casa. Tienen creatividad para muchas cosas. Hay que observar esa creatividad y valorarte. Vamos a seguir. Dice el arcángel Miguel que tú tienes también seguridad. Seguridad. Seguridad significa que aunque tú a veces te crees que no crees en ti. Sí, crees en ti. Crees en ti. Y confías en ti. Y tú tienes esa seguridad dentro de ti. No te olvides de hacer una lista de estas cosas que te está diciendo la Ancaje Miguel. Y tenlas presente. Tenlas presente porque a veces no lo notas. Vivemos la vida a veces tan rápido que pasa una cosa, que el trabajo, que los hijos, que la escuela, que tenemos que hacer obligaciones con la familia, que el mercado, que todas estas cosas. El trabajo, las nuevas cosas, que hay entrenamientos en los trabajos. Y todo esto hace que nos distraemos. Entonces, que no vemos nuestros talentos. Que no vemos esas cosas en las que somos fuertes. También dice que tú tienes entereza. Y que no olvides que tienes fuerza, fortaleza, creatividad, seguridad, entereza. Y que te acuerdes, que recuerdes de recuperar tu poder. Porque todas esas cualidades que te acaba de decir el arcángel Miguel. Tú, aunque las olvides, aunque las abandones. No las olvides. Él te está diciendo que recuperes tu poder interior. Que tú tienes mucho poder interior. Ok, mi corazón. Espero que este mensajito haya llegado a tu vida. El Ancaje Miguel lo hizo con mucho empeño. Y lo hizo con todo el amor que tiene para ti. Y quiero que... Él también te ha pedido eso. Que lo escribas. Que lo leas una y otra vez. Que lo escuches una y otra vez. Y que lo ajustes a lo que estás viviendo o a lo que estás por vivir. Ok, mi amor.